María Elisa Rauta es la madre de Óscar Arevalo. Él desapareció el 7 de enero de este año en Cumbres de San Bartolo, en Ilopango. María asegura que ella tenía buena comunicación con su hijo. De hecho, solían enviarse mensajes o llamadas cuando no estaban juntos. Pero yo durante todo el tiempo que estuve con mi hijo, yo siempre le estaba hablando cada rato de mi trabajo. Él siempre me correspondía. Sin embargo, el día que Óscar desapareció, esa comunicación falló. Yo le llamaba, solo porque en esa semana si no tenía teléfono, siempre me contestaba y me decía, bromeando, aquí estoy viejita, aquí abajo estoy con mis amigos, no te preocupes, me decía. Hasta la fecha, María Elisa Rauta busca desesperadamente a su hijo. Según datos proporcionados por la Fiscalía, en El Salvador, las edades de personas desaparecidas son entre los 18 a 25 años. Por ende, son jóvenes habituados a las tecnologías de comunicación actual. Para el experto en seguridad, Misael Rivas, la utilización de tecnología es importante para la autoprotección y para facilitar ser encontrado en caso de caer en manos de la delincuencia. Un factor clave de la autoprotección es que los jóvenes envíen su ubicación en tiempo real a su círculo cercano. Sobre todo tengan confianza en su madre, en su esposa, en su novia, que le estén controlando. Algo muy importante para los jóvenes, no estén pensando que se les está minando su libertad. Aquí a nadie se les mina su libertad. Lo que estamos haciendo es cuidándolo. El tiempo es crucial para encontrar a una persona desaparecida. De hecho, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene una campaña relacionada a este tema. Uno de los mensajes principales es la búsqueda inmediata. En este mensaje estamos trabajando aquel mito de las 24 horas, o 72 horas, o 48 horas. Es importante que las personas sepan que no deben esperar ni un segundo, ni un minuto cuando tienen conocimiento de la posible desaparición de una persona. Y como mecanismo preventivo, pues solicitar la activación del protocolo de acción urgente para la búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador. Entonces, bajo la idea de la búsqueda inmediata, es importante saber que esas primeras horas son vitales para poder encontrar a la persona desaparecida y seguramente son las más importantes. Ahora bien, ¿cómo saber si un ser querido ha desaparecido? Para el experto en seguridad Misael Rivas, es importante que nuestro círculo cercano sepa del tiempo que nos toma trasladarnos, por ejemplo, del trabajo a nuestra casa. Tenemos muchos hermanos salvadoreños que trabajan en San Salvador y vienen de Santa Ana, Cojutepeque, Sensontepeque, etc. Debe de tomarse el tiempo cuanto se necesita para llegar. Acá es muy importante que si nosotros los salvadoreños venimos y no cumplimos con el tiempo, algo ha pasado. En nuestro país, más de 20 minutos ya es problema. ¿Por qué? Porque en 20 minutos la gente debería de estar pendiente, más menos. Usted también puede hacerlo inmediatamente. Supongamos que su pariente no llega en 5 minutos después, 10 minutos después de lo que debería de llevar si es una persona puntual, hay que hacer la primera llamada. Para Tele2, Kevin Castillo.